En los últimos días, el mundo del entretenimiento se ha visto revolucionado por un escándalo que involucra a dos de las estrellas más populares de la televisión turca. Se trata de Andercel y Kerem Bursin, dos actores que han cautivado al público con su talento y su complicidad en la pantalla. Sin embargo, lo que ha sorprendido a todos recientemente es la presencia de las pertenencias de Andercel en la casa de Kerem Bursin. Para contextualizar un poco, Andercel y Kerem Bursin se conocieron en el set de grabación de una exitosa serie de televisión en la que compartieron créditos como protagonistas. Desde entonces, han cultivado una amistad que ha despertado la curiosidad y el interés de sus seguidores. Su química en la pantalla y sus interacciones en redes sociales han alimentado los rumores sobre la posibilidad de que haya algo más que una simple amistad entre ellos. La imagen que se ha viralizado en la que se pueden ver algunas pertenencias de Andercel en la casa de Kerem Bursin ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Los fans de la pareja no han podido contener su emoción y han comenzado a especular sobre el verdadero naturel de su relación. Algunos aseguran que se trata de una estrategia de marketing para mantener el interés del público en su amistad, mientras que otros consideran que podría haber algo más detrás de esta misteriosa situación. La idea de que dos estrellas de la televisión tan populares como Andercel y Kerem Bursin puedan tener una relación romántica ha desatado la euforia en las redes sociales. Los seguidores de la pareja han comenzado a analizar cada detalle de su comportamiento en busca de pistas que confirmen sus suposiciones. Cada interacción, cada gesto, cada publicación en redes sociales se ha convertido en un indicio que alimenta la teoría del posible romance entre los dos actores. Sin embargo, también existen voces escépticas que consideran que todo esto podría ser simplemente una coincidencia. Después de todo, Andercel y Kerem Bursin han demostrado en múltiples ocasiones ser grandes amigos y colegas en la industria del entretenimiento. Podría ser que las pertenencias de Andercel en la casa de Kerem Bursin sean simplemente el resultado de una visita casual o de un proyecto conjunto en el que estén trabajando. Lo cierto es que, hasta el momento, ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido los rumores sobre su supuesta relación. Tanto Andercel como Kerem Bursin han mantenido un hermetismo absoluto sobre su vida privada, lo que ha generado aún más especulaciones y conjeturas por parte de sus seguidores. Mientras tanto, el mundo del entretenimiento sigue expectante ante cualquier novedad que pueda surgir en torno a este escándalo. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, teorías y memes sobre la posible relación entre Andercel y Kerem Bursin. Cada nueva pista, cada foto, cada declaración es analizada al detalle en busca de pistas que confirmen o desmientan los rumores. Sea cual sea la verdad detrás de esta sorprendente situación, lo que queda claro es que Andercel y Kerem Bursin han logrado captar la atención del público de una manera que pocos artistas logran. Su carisma, su talento y su complicidad en la pantalla han generado una legión de seguidores que siguen cada paso que dan con entusiasmo y admiración. En definitiva, el escándalo en la casa de Kerem Bursin ha puesto en evidencia una vez más la fascinación que generan las historias de amor y amistad en el mundo del entretenimiento. ¿Habrá realmente algo más entre Andercel y Kerem Bursin? ¿O se trata simplemente de una coincidencia sin mayores implicaciones? Solo el tiempo lo dirá, mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir en torno a esta enigmática pareja de actores turcos. No pierdas detalle y mantente al tanto de toda la información en nuestro canal. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!